Y te empiezo a abandonar con un amigo que buenazo. ¿Qué buenazo? Ahí está, ahí la cuenta. Señores y señores, con nosotros el señor Nardo Escanilla. ¡Vamos! ¡Hola, Sergi! Tuve que hacer un bache. Claro, porque clavaste el nombre de la competencia. Clave justo es un montón, ¿viste? El nombre del enemigo número uno. Del pueblo. ¿Cómo estás, Nardo? Bien, bien, bien. ¿Cómo te está yendo en la vida? En la vida me está yendo fantástico, demasiado. Yo soy de los que cuando me va muy bien, digo, acá en algún momento está por pasar algo. No, no seas muco. No, bueno, qué sé yo. Soy un guaso pesimista. Agorero, sos pesimista por naturalizar. Pero encima nunca me pasó. El humorista es un poco bajón. El humorista es un bajón. En casa uno es un bajón. Siempre es un... No, pero tu papá debe ser a mi hija. Tu papá debe ser re divertido. No tanto, no necesariamente. Claro. Pero vos sabés que esto que te digo, de que siempre estoy esperando que algo va a pasar, porque no me pasó todavía. Claro, no lo llames. 41 años de felicidad, Sergio. No lo llames. No lo llames. No, no. Buenardo. Te largas con Buenardo. ¿Por qué Buenardo? Mirá la pregunta que le hace el vago, ¿eh? ¿Por qué Buenardo? Eso es un periodista. Eso es. ¿Por qué Buenardo? Qué Buenardo. En realidad fue como una... Fue la demostración de mi vagancia siempre. Yo siempre fui extremadamente vago para poner nombres. Pero ¿por qué no Buenazo? Pues me entiendes que se llama Nazo. Buenazo. No va a tener ese tipo de humor el show. Ah, Buen. Él es Nardo. Claro, claro, Buen. Él es Nardo. Claro. ¡Vamos! 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 ¡Claro! Pero es vagancia, es vagancia. No, pero queda bueno. Es la palabra de moda. Buenardo. Y en un momento me empezaron a mandar mensajes diciéndome, si te haces un show, se tiene que estar más Buenardo. Si haces tal cosa, se tiene que estar más Buenardo. Yo dije, yo no voy a estar discutiendo a la gente. Vamos por el Buenardo. ¿Ya lo hicieron por mí? Sí. El primer programa de radio que yo tuve era La Noche. Sí. La Nocturna se llama. Sí. El primer dúo que tuve era el monólogo, que hacíamos de dos, biólogo. Y después Camilo y Nardo, Camilo y Nardo. O sea, ahora me dijeron Buenardo, va Buenardo. Laburar ahora no. No, no. Se fue bien sin laburar, laburar ahora no. Llegué hasta acá, sí. Bueno, sos un contador de chistes. Ahora que te largás solo, después de haber tenido experiencia con biólogo, después de haber estado con Camilo, te definís como un contador de chistes, un estandapero. Nardo Escanilla, ¿qué miedo sos? Sí. No, soy pésimo contando chistes. Pésimo. Pero hay un problema que tengo, porque con el estandap me pasa lo mismo. Le tengo terror a los remates. Terror. Terror, no hay nada en el mundo que yo le tenga más miedo que un remate. Que vos sabés que todo lo que haces depende pura y exclusivamente de lo que pasa al último. Entonces soy como, vos lo sabés, como cuando mando un audio. Pueden durar años los audios. Ah, intercambiamos muchos audios porque Nardo Escanilla es mi asesor en desvirar celulares. En telefonía. Exactamente. El mejor desviralizador de celulares que hay en Córdoba es Nardo Escanilla. Es un humorista nueve puntos y un desviralizador de celulares diez puntos. Diez puntos. Que mandé a Sergio, le mandé seis audios de dos minutos más o menos. Y el problema no era nada de lo que yo te había dicho. Pero siempre estás cerca. Es la intención. Le tenés miedo al remate, ¿en serio? Al remate le tengo terror. ¿Y cómo cerrás un chiste entonces? Espero que se cierre. Me estás jodiendo. Espero que empiezo a hablar, capaz que estoy hablando de un tema. Por ejemplo, el show que voy a hacer, te juro que no sé si está tan bueno. Porque, o sea, está la intención, ¿no? Es como un partido de fútbol. Como decía el Coco Basile que dice, yo los paro bien a los jugadores, pero son el silbote y se empiezan a mover ellos. Bueno, a mí me pasa más o menos eso. Bueno, pero te sentás y lo escribís, lo preparás. No. No. Voy teniendo los tips de los temas que a mí me gustaría hablar, los temas que me parece que pueden estar buenos para que la gente se identifique, que sean graciosos. Y los empiezo a hablar. El tema que un ensayo soy yo contra la pared. No tiene absolutamente nada que ver yo con la gente adelante. Entonces, lo que necesito es hacer el estreno. Sí o sí. Con Camilo hacíamos el mismo laburo. El show lo terminamos armando en el escenario. Pues ya con el estreno yo le estoy tocando gilada. Claro. Y a mí te sabes como cuando la va el auto y le viste una pelusita. Vos decís, salga de una vuelta, maestro, deje que toque el auto. ¿Hace humor cordobés? No sé. O sea, no hay para... Vos tenés el perfil, tenés una tonada fantástica, tenés un tono de voz que se te reconoce entre mil. O sea, eso es el envase. Y sos bien cordobés para hablar. Tenés un arrastre que es fantástico. ¿Basta y sobra eso para que sea humor cordobés? Yo creo que no. Aparte también, ¿cuál es el humor cordobés? A cualquier lugar que vos vas, el humor cordobés es el chiste. Yo siempre digo, los mejores humoristas no están en el escenario. Los mejores humoristas de Córdoba están en la verdulería, están en el taxi. Yo me junto con mis amigos del barrio y yo les digo, chicos, yo les tengo que pagar a ustedes. O sea, no, ustedes nunca tendrían que pagar una entrada para nada porque la velocidad que tiene el cordobés... Eso, eso... Los humoristas lo que hacemos es sacar cosas de la gente de Córdoba. Sí, sí. Eso lo cuenta siempre Cacho Buenaventura, que en la mesa de los amigos, él es el amargo. Claro. Él es el amargo. Él se siente y los amigos le rompen. Lo que pasa es que él se sube a un escenario. Claro. Yo hice negocio con lo que aprendí a mis amigos, creo. O sea, lo que ellos, uno capó en una verdulería, el otro otra cosa, y yo agarré todo de ellos y se lo... ¿10% por lo menos, Pidale? No firmaron nada, no registraron nada. Lo siento, Chuña, Negro Caco, lo siento, vieja, las cosas las voy sacando de ahí. Pero estar en Córdoba es prácticamente imposible que no tengas eso. La cancha. La cancha es una cantera de humor que no lo va a encontrar nunca en un escenario. ¿Fuiste un pibe de calle, un pibe de calle, no de calle, callejero? Muy callejero. Mi vieja decía, entra con el primer bocado y sale con el último bocado en la boca. Yo vivía en la calle, no... pero si era por mí, no me metí a mi casa. Claro. Aparte, barrio, alberdi, los barrios, pueblo de Córdoba, que son esos lugares donde en la calle pasaba absolutamente todo. Y encima soy un fanático de los cordobeses en eso. ¿Hacés chiste, o mejor dicho, dejás de hacer chiste ahora que hacías antes? No chistes, rutinas que hacías antes que ahora por una cuestión de género o de... Sí. Cualquier cosa. Sí, a ver, soy de la generación que somos medio bisagra de que hay ciertas cosas que decíamos antes que hoy no solamente no se pueden. Están mal, estuvieron mal siempre, pero antes se permitían. Pero cuando a mí me preguntan si ahora no se puede hacer humor con nada, yo digo que no. Hay dos o tres cosas con las que no hay que hacer humor, con las que no habría que haber hecho humor nunca. Denigrar una minoría, discriminar, etc. Pero tenés un millón de cosas para hacer humor, o sea, hay miles de ejemplos de gente que hace humor y no tenía que estar denigrando a ninguna minoría, capaz. Buenardo, ¿dónde y cuándo? Ciudad de las Artes, 21 horas y 23.30 la segunda función, el 27 de marzo, mirá, hoy. Ya, claro, ya te va de acá. La gente se puede pegar una ducha y se echa un pico para atrás. Claro, te va de acá. ¿Están agotadas las dos o todavía quedan de entrada? No, de la primera quedan algunas. Al ser burbuja es medio relativo porque quedan o no quedan. Sí, fue gracioso porque la segunda reventó. Claro, y la segunda también quedan algunas, pero por esto, por el tema de las burbujas, que por ahí, una burbuja de cuatro, entraron dos y se anularon dos, pero se abrieron otras allá. Entonces, seguro va a haber, seguro va a haber, porque el protocolo es zarpadamente estricto. Vayan sin miedo. Vayan sin miedo con barbí. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ¿eh? Nos vamos, nos vamos. Sí, sí. Nos vamos, nos vamos. Nos llevo yo. ¿Estás con la combia afuera? Sí, sí, tengo 200 hijos, entran de ustedes. Ah, listo, listo. Bueno, felicitaciones. Gracias. ¿Tiene cuántos días? Un mes y horas. Ni día. Y horas. Bueno, gracias, Nardo Tenido. No, a vos. Buen argo, buen argo. Alex, un aplauso, ¿eh? Un aplauso para Nardo Escanilla. Están todos invitados entonces.